Estamos con Pedro García de Palma. Pedro, bienvenido antes que nada, bienvenido al piso. Gracias, gracias, un gusto. Bueno, a vos te tocó un caso de una persona que fue estafada, una abuela que fue... Sí, una persona de 80 años. 80 años que fue estafada, recordame de qué manera. Sí, la llamaron por teléfono a la hija diciéndole que eran del ANSES, que había recibido un premio, supuestamente un IFE, que le diera los datos de su tarjeta y de su cuenta. Y le dio los datos a esta señora, pero después le dijeron que no servía esa, que necesitaban otra, para verificar la concesión del beneficio. Y le dio la de la madre, la de esta señora. Así que, teniendo en su poder la caja de ahorro de esta señora, los datos, con una tarjeta de débito, la mandaron a un cajero. En el cajero le hicieron hacer una operación y cuando surge el ticket, queda un número de token, que es lo que le pidieron. O sea, en realidad hoy todos los cajeros tienen una posibilidad que es el pago puntual. Genera un número y vos vas con ese número a cualquier cajero, sin tarjeta, sin nadie, y retirás dinero. O sea, vos me podés decir a mí, mirá, decidí hacerte un pago puntual, me das un número de token, yo voy con ese token y saco la plata. Bueno, eso es lo que usaron los delincuentes para robarle de la cuenta. Exactamente, el número de token de esta señora. Inmediatamente obtuvieron un crédito de 80.000 pesos a nombre de esta señora, que ella por supuesto no sabía, y rato más tarde le informan del banco que había una operación sospechosa, pero el dinero ya estaba. Seguimos la ruta del dinero, conjuntamente con un muy buen trabajo de fiscalía. Ya se volvió un especialista en rastrear cuentas mula, que le dicen que son una atrás de la otra. Sí, porque esta es una mega causa, yo atiendo una señora, pero creo que son cientos los damnificados, incluso hasta ahí un profesional, un colega mío. Y se detectó el dinero en un banco de Chubut, e inmediatamente lo embargaron. Es decir, los fondos están embargados, los 80.000 pesos del crédito. Cosa muy rara, porque generalmente lo transfieren. Claro. Era lo que me decía el periodista Mario Massachessi cuando me hizo una nota para Radio Ciudad de Buenos Aires. Dice, raro que estaba en la cuenta, porque él conoce modelos, personajes del ambiente artístico, que han sido estafados, es un reguero. Nunca recuperaron nada. No. Bueno, Pedro, ¿y se encuentra esto? Se encuentra. En el medio, el banco tenía un crédito activo. ¿Qué le reclamaban, el pago de las cuotas? Le descontaban de la pensión, no le quedaba nada, pobre mujer. Una pequeña pensión a una anciana. Hasta que, bueno, yo me presento representando al particular damnificado, que sería la anciana, con todas las facultades. Claro. Y pido dos medidas, acá tengo el escrito donde yo pido dos medidas, que una era la transferencia de los 80.000 pesos a la cuenta de la señora, que ya había sido ordenada por fiscalía, solicitada por fiscalía y ordenada por la justicia. Y se libró oficio al Banco Chubut para que le reintegraran ese dinero a su cuenta, por lo menos para tener los 80.000 pesos, como medida cautelar provisoria. Claro. Nunca llegó, no llegaban, los 80.000 no los mandaban, de hecho, seguían allá congelados. Y pedía a su vez que se le dejara de cobrar, porque era una víctima de un ilícito, un origen ilegítimo. Pero ella nunca había solicitado un crédito. Nada, no sabía ni cómo. Bueno, ¿y el banco seguía insistiendo en que...? Se lo seguía debitando, sí. Se lo seguía debitando. Y más, ahora viene lo peor. El juez de primera instancia hizo lugar a mi pedido. El doctor Cornaglia hizo lugar a mi solicitud. Déjenle de cobrar. Incluso citan frases que yo puse en el recurso. Déjenle de cobrar, pero dice algunas cosas muy interesantes que yo, para ser fidedigno, se las quisiera leer yo a los televidentes. Dice, la seguridad en la operatoria bancaria es responsabilidad del banco. Claro, claramente no es posible que sea únicamente la víctima quien sufra las consecuencias económicas de la defraudación. La entidad bancaria debe responder y hacerse mínimamente cargo de los defectos en los sistemas de seguridad por ese impuestos. Por eso entiendo que, cautelarmente, el cobro y el curso de los intereses del crédito que se le está cobrando a la víctima debe ser suspendido. Claro, el banco lo único que tenía derecho es a recuperar los 80.000 pesos que había dado en crédito. Sí. Porque, en definitiva, parte de la estafa había sido más contra el banco que contra la señora. Exactamente. No eran ni siquiera fondos propios que tenía en su cuenta. Pero bueno, apela el banco. Apelan contra los intereses de mi clienta. Bien. Y esto va a... A la Cámara de Garantías. Incluso el banco insinúa, por medio de su apoderada en los escritos, que podía haber connivencia entre la viejita, la anciana... Ah, mirá vos. ...y los delincuentes. Bueno, a veces, con tal de, digamos, de apelar y pleitear, se llega a límites. Hay que tener en cuenta que se trata de una anciana con una pequeña pensión y que el dinero nunca lo vio y fue para Chubut. Pero es aquí que ahora, en marzo, sale un falso que sienta jurisprudencia de la Sala Cuarta de Casación. ¿Por qué? El Fiscal General, notificado de esto, de la revocatoria, porque la Cámara revoca la medida que no se le cobre el crédito, no se le siga cobrando, por lo tanto, se le sigue cobrando. Entonces, el Fiscal General Mastrorilli interpone un recurso de apelación que le des de negado, porque, claro, no sería sentencia definitiva para ir a casación. Pero él se basa en la gravedad institucional, yo creo que está muy, muy bien fundado. Y recoge casación y lo trata porque considera que hay arbitrariedad, que si bien no es una sentencia definitiva, lo trata por arbitrariedad. Casación. Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que sucedió a esta mujer? ¿Le devolvieron lo que le habían debitado? ¿Le pararon de debitar esas cuotas? ¿Qué sucedió con todo esto? Bueno, esto recién llegó en marzo, así que ya se le habían cobrado... Varias. ...muchas, varias cuotas. Así que, y por otra parte, tenemos también que los 80.000 pesos seguían allá. Está bien, allá están embargados cautelarmente, porque por lo menos si recuperar el dinero del crédito, cancela. Lo importante es el fallo de casación porque sirve para todas las víctimas y para muchísimos casos. Por eso decía el doctor Mastrolli que en el curso de esta pesquisa el Ministerio Público Fiscal procuró el otorgamiento de una medida cautelar que frustre toda innovación. Y cita la ley de víctimas, la ley 15.232, que dice que uno tiene derecho a pedir medidas cautelares, dice la ley de víctimas, para que el delito no se continúe, porque si no, te continúan estafando. Sería lo que se llama el delito continuado. Bueno, esto que sucedió con esta señora, les quiero contar a los televidentes, ha cambiado las normas del Banco Central de la República Argentina. Hoy en día no basta un token rápidamente para que te acrediten el dinero. O sea, deberías entonces tener tu teléfono, en el teléfono enviarte un código especial, pero ya no bastaría con el token de la señora. Con el token de la señora tenés que esperar 48 horas para que te acrediten. No hay más acreditación inmediata, salvo que vos hagas una operación especial desde tu propio teléfono acreditando que lo estás utilizando. Está detectado. Exacto. Aparece muy bien. Han cambiado las medidas de seguridad, han cambiado y mucho. Aparte, Casación dice que no fue consentido ni tampoco verificado por el Banco. Si el Banco le avisa a las pocas horas que hay una movida sospechosa en su cuenta, el Banco tiene que tomar medidas. Por eso deberán afinar los controles los bancos, porque se está llenando de víctimas por todo el país y por toda la Argentina. Por eso Casación dice que aquí había arbitrariedad, trata el tema, caza y restablece las medidas. Es decir, revoca la sentencia de la Cámara de Junín y restablece las medidas, haciendo justicia. Ahí sí tenemos una brillante actuación del fiscal general. Bueno. Yo me ocupé de pedir las medidas cautelares por el particular damnificado. Bueno, Pedro, desde ya, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor, y que tengan cuidado no solo los ancianos, los jóvenes, todos, con sus cuentas, sus cajas. Y con sus datos. La tarjeta de débito, que la hackean y no se sabe cómo, y a veces sin dar los datos, la hackean. Bueno, Pedro, queda clarísimo. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.